Bienvenidos a nuestro mini nocito. Hola mamá, me está gritando un guaro. Estamos listos para este mini miércoles, pero antes de ir con la noticia, necesitamos, chico, ser un poco más youtuber. Sí, sí, totalmente. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a nuestros... ...youtubidentes. Sí. Pero algo cuchi, ¿no? Sí, o sea, necesitamos algo así como, Hola, Cuchucurrichos. Hola, Cuchucurrichos. Hola, Cachiriputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuputuput que tenemos que hacer un tag. Vamos y decimos hacer el tag de los mejores amigos. ¡Claro que sí! ¡Ey! Ok. Ya va. No hemos escrito las respuestas. Esto es completamente improvisado. Estas son las preguntas más no las respuestas. Lo estamos haciendo de verdad. De verdad, como lo hacen los youtubers de verdad. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Gracias. Ok. Amigo, ¿cuál es mi deporte favorito? Tu deporte favorito es equitación. ¿Y cuál es mi deporte favorito? Tú me preguntas a mí. Por eso te pregunté, ¿cuál es mi deporte favorito? Tu deporte favorito es comer papas fritas viendo series mientras juegas PlayStation, mientras te rascas las naves. ¡Sí! ¿Y la tuya es equitación? No, yo no sé. ¿A qué edad nos conocimos, Yanmarie? Bueno, yo ya tenía como 39 y tú tenías 20. Yo la conocí en televisión. Eh, amigos de Televen. ¿Cuál es la frase que más digo? Ajá. ¿Cuál es la frase que más dice Yanmarie? ¡Me beso! ¡Me beso! ¿Cuál es la frase que yo más digo? Brutal. Y dices... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es tu caricatura favorita? Yo digo que es Hello Kitty. ¡Me beso! ¡La espalda! ¡La espalda! Yo era una niña burda y más intensa que ahora. Ahora es que soy gafa. ¿Y cuál es mi caricatura favorita? Esto es para que sepan los buenos amigos que son. ¡Dragon Ball! ¡No! ¿Cuál es? No sé. ¡Uno no se hace esas preguntas! ¡No! ¿Película favorita? ¿Tu película favorita es Titanic? No. Nunca entendí por qué Leonardo DiCaprio parecía que tenía 12 y Kate Disney estaba más gorda que nunca. Ahora está más bonita. Point Break. Eh... Moana. Eh... Película de Hawái. Está filmada en Hawái. Te puedo decir otra pista. Dale otra pista. Posiblemente es la única película que me guste. 50... Las primeras 50 siglas. ¡Bien! ¡Amigos! ¡Somos amigos! ¿Cuál es mi película favorita? Es muy fraca. 50 sombras grey. Es más oscura. Ah... Eh... La de Batman, el caballero de la noche. ¡Sí! ¿Cuál fue tu primera mascota? Pero la primera que... La primera que yo conocí se llamaba... ¡Pancho! ¡Pancho! Pancho Delicioso. Exacto. Mi primera mascota fue una rata blanca. Ajá. ¿Y cuál fue mi primera mascota? ¿Cuál fue la deliciosa? No sabes. No. Qué muy chévere. Esto va muy bien. Por último. ¿Cuál es mi videojuego favorito? ¿Tu videojuego favorito? Mario Bros. Me quedé en Nintendo. Pero no juegas nada en el celular. Si juegas. Candy Crush. No, nada en el estudio. ¿Cuál es el tuyo? FIFA. FIFA. Así terminamos. Tag de Mejores Amigos. ¡No! Otra vez los tetanos. ¡Refresh! El productor de El Rey León revela que Scar y Mufasa no eran hermanos. ¿Qué? No. Siempre hubo una cosa ahí. Bueno, qué bueno. ¿Qué hacen estos dos leones juntos? Porque ocasionalmente sí hay manadas que tienen dos leones machos y se les genera como una dinámica interesante. Pero no son realmente iguales. Pero el director, que digo el productor del film, dijo que Scar dice claramente en una de las frases de la película Soy la parte poca profunda. Habla así. Soy la parte poca profunda de tu acero. ¡Disney! ¿En serio? ¿Cómo nos hacen esto? ¿Te van a revelar ahora que Woody y Buzz no eran juguetes? Que Dumbo no es un elefante. Que todos son dibujos animados. No me jodas chicos. No me jodas. Soño Disney, por lo menos mantén el misterio. Porque después nos van a decir que Scar y Mufasa eran pareja. Y no tengo ningún pedo con eso. Pero voy a tener que volver a ver la película nueva para entenderlo. Disney, yo te voy a hablar a ti directamente. Ya me has decepcionado varias veces. El gran dinosaurio, una mierda. Los descendientes, terrible. Dígame el John Carter, horrible. El estacionamiento de Magic Kingdom, horrible. Ahora vienes con esto. Vamos a ver si te pones la fila porque me voy a ir para Universal y no voy a volver. En Netflix. Muere una orca en SeaWorld tras una década enferma. Es la tercera que fallece en 2017. La orca fue capturada en 1978 y poco después fue vendida a SeaWorld, esta empresa de parques marinos americanos que vergonzosamente es famosa por su interminable lista de casos de maltrato animal. A pesar de que yo tengo una sensibilidad en contra del maltrato animal, todos saben que es Jean Marie la que se siente con esta causa totalmente personal. Así que ha llegado el momento de darle paso a nuestra sección. Tú eres loco Ramón. ¿No? Mira chico. Vamos a hablar como sea SeaWorld. ¿Qué te pasa? O sea, tú eres loco Ramón. De verdad, un animal encerrado por 30 años, obligado a actuar 8 veces por día. Yo conozco gente en la farándula que son animales, actúan menos veces que esa pobre orca y ya creen que los están explotando. De pana, no tolero el maltrato animal. Y cuando digo maltrato animal, me refiero a ti, animal. Porque animal no es esa pobre criatura que ha sufrido, sino tú eres el verdadero animal que abusa de ese pobre pequeñito. ¿Qué coño de madre te pasa por la cabeza? ¡No! ¡No! Esto es un episodio chiquitico. Se está acabando el tiempo. O sea, por favor. ¡Qué tiempo ni qué coño vale! El tiempo del abuso se acabó. No jodas, se acabó. La pobre ballenita. El tiempo del abuso se acabó. Dije ya. No jodas. Pobre ballena. Sufriendo con irritaciones en la piel y que se las maquillaban para que la gente no viera. Y la gente de pendeja. Va y compra una entrada y que no, a ellos les encanta que los aplaudan. No aplausos, no aplausos. No les importa el aplauso. Lo que están haciendo es millonarios con esos animales. Eso es lo que está pasando. Pero si sabemos que es un negocio. No jodas, pero no. No, Alex, no. Te quiero escuchar justificando a esa gente. El negocio que están montando. Ya basta. Han matado a tres ballenas en lo que va del 2017. ¿Qué están haciendo con ellas? ¡Ceviches! ¡No! No jodas. Los quisiera ver a ellos nadando por 30 años en una misma piscina. A ver si van a vacilar. Y van a ser felices, desgraciados, sucios, perros. ¡Aplausos! Y esto fue... Tu eres loco. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias Nositurinos por todos sus likes. Por suscribirse. Por comentar. Por compartir. Y seguirnos en arroba llamaripiso. Y arroba el Alex con Calvin. Arroba Nositv. Arroba Capture World. Y Nositv.com Como todos los días, cerramos con el... ¡Retoraction! Les recuerdo que ustedes también pueden seguir enviando sus retorreactions. La verdad que lo que nos han mandado... Pónganle cariño. ¡Claro! Y que no sea... Imagínense que uno les está pagando para eso, pues. Exacto. Este retorreaction es de qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puede hacer A! ¡No podemos hacer A! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué lindo, niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está en mi cara nada! Estas son cuchis. Estas son cuchis. Ok. Mejor que gente... ... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Chacho! ¡Toy! ¡Perichimichimini! ¡Niño! Era uno así turichuchino. Acabamos que nos perdieron. ¡Coño! ¡Pero vale! ¡Que no perdí! Si, tú sí tengo que hacer recuar. Yo tengo de nada. ¿No podemos hacer, pero nada? vamos a negociar aquí estoy yo ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos resolver esto? ¡Chao! ¡No sé! me está temblando es un trabajo peludo no hay nada de edad ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sí! ¡Aran! ¡No sé!